Son hablantes, cada cuerpo sume diversas voces, hay cosas que vuelven a emergir de un cuerpo olvidado, hay otras que son las memorias de otros que hablan por tu cuerpo, hay cosas que son registros y grabaciones, hay personajes a desentrañar que contienen a los otros, hay hablantes del presente, del pasado y otros del cero. Sabía perfectamente a quién deseaba producir cuando le compré la película de la mina como el de mí. Me miré en el probador pensando que era el otro que me observaba. Por eso me mejoré que elegiría los ojos raspados con los pantalones a la cabeza. Sí, me diría, este me gusta. Y si es la camisa de la oscura con los pantalones compacta, El sí que era vestido, lo cómodo de ver, estos atresidos, con fragmentos de vestimenta, combinados a distintos amores. Ellos hubiera sonreído cuando me hizo tener pata, el pasado a su mano sobre la otra rienda arancas. Y así me vestía por la ropa del otro, cuando tal vez era el otro que deseaba vestirse como yo. Nunca lo dije, y lo comenté. Me encantaría hablar, por favor. Atreviador hubo crímenes, no lo de los diarios, no los de los blanco. ¿A cuánto sucedió con Andrés que no estaba poniendo mucho? ¡No! Mal, no estoy. Ni apremido. Ni papi ideado, ni nada con la existencia de la idea de techo. Ahora tené el paso. Voy pasando. Estoy en el muriente de esta ciudad. Lo visito. Entetengo. Soy el muriente mía. Frente a cada hombre y mujer que me detengo, lo visito como a un museo. Son las atracciones de este caso. Podría decir que quedaba para siempre en alguien. Disfrutar de esos detalles. Desde el beso, gente. No hay que donar órganos. Es terrible donar órganos. No te pueden resucitar. Ya no quieres sentir el fenómeno y esperar que resucites. ¡Que no te hagan la ausencia! ¡Que no te hagan tus pupilas! O, tú ya no tendrías miedo a que te estorraran. No fue necesario construir un acabo que sabría por dentro. Ni pedir que te tapara el chucho hasta el tercer río. Ya no hay gente que me golpea los péretros hasta adentro y va a poder ser los brindos de las demás. Y yo, que me asusté por tanto tiempo, preocupado por un último error. Creyendo que aún ya, yo estaba. Lo ideal era despertar durante la misa. Tanto pánico y alegría juntos. Hoy, ya no tengo. Tanto pánico y alegría juntos. Tanto pánico y alegría juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, si no estoy llorando, si no estoy dejando que el agua me pañe el rostro, para que no me salga nada más. Que traigan las pechunias y cubran esta mañana de flores. Quiero que mi cama esté en medio de un jardín de petugas. Que la rodez de agua y la izquierda en vecinos de cuallones. Que a lo lejos planten un bosque de adores. Los que me quieran saludar que sudan a los miradores y me hagan señas con sus pañalos rojos. Yo lo observaré con mi larga vista. Así, de larga vista a larga vista nos encontraremos agrandados. Quiero que solo me vean de lejos. ¡Enfermera! Que sus llantos sirvan para cubrir esta mierda de la una. ¡A vermes! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Morir por haber nacido. Morir por defender tu billetera. Morir por turismo. Morir porque nadie me quiere. Morir por experiencia. Morir para encontrar un futuro. Morir por banal secreto. Morir para salvar los malos. Morir porque no sabes cómo decir que tienes sida. Morir. Si solo me compensa vivir. Morir por buenísimo. Morir. Morir. Me acepto, me lo tomé en su pierna, para desprender, para sorprenderla. Le acarició su pelo, apriento su canto. Le lo veo para los cabellos, que si me quedaría dormido, cada uno pensando en el otro, en lo que estamos. Y se mencionan los ojos, para verles lo que me parece. Le contesto, hago mis ojos y sonrío. Veo que sonríe, mis labios ya sonrían, aparecen bien. ¿Nos reímos? ¿De qué? Aparece su cara de él. Ya ves su risa, sabe que estoy, para tirar sus brazos. Estira mis brazos, y se me vuelven a hacer una canción. Me siento emocionada, pero es bien. Me escondo su cabeza en mi cuello, y mira lo que rodeaste. Me siento más bien, que nada. Me siento emocionada. No puedo decirle que necesidad. No ríen, dejándole todo seguir sola como todo. Necesito subir antes, pero me voy a desembocar. No lo dije en un comienzo, lo puedo decirle ahora. Ahora sé, ¿por qué morir? Sé que sabe que la hago. Sé que no lo que sabrá, porque la dejo. Sé que es como veneno. Una hora que va a venir. Bueno, tengo aquí muy ríen. Veneno. Yo soy tu madre. Ella lograigo, que te va a venir. Quiero ser abstanden. Quiero ser abrarte encima de esta noche. No voy a ir. Quiero ser abrarte encima de este trotzdem. Gracias. 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 Por la misma fecha de santos. ¿Qué dices? Nada. Ya lo dijeron todo, ¿Por qué no me las tomaste una carta?! Volví donde me llevaste. Pase brackets por los puestes y como trasecía a ANFA sobre los canales. Le maté la pistana, no la de los chitanos, la que decía que volvía a la azotea del norte. No pude manchar las aguas. Mi cuerpo. Mi cuerpo era muy feo para frotar en ellas. Te demoraste en llegar. Llegamos. Me tuve antes. En unas galas. En unas minas. No se podía ir a la bala cordillera. Era todo mentira. Y la mentira ya no me dejaba respirar. Era de noche. Y todo seguía alumbrado. Era verano. Ella estuvo su fin de las playas y yo tostado un cuarto con las paletas. Tomé el primer tren que pasaba por las unidas del mar. Mirando los rieles. Por donde caminamos. Donde fuimos felices. Recontados sobre las lunas. Yo comía helados. Me encantaban sus pelotas de colores. Y ahí. Ahí en la calle del paraíso. Decidí comprar la cuerda. Y yo supongo que no estaba. Sigo con la gente. Tú sabes. Ahora yo fui a la playa. Jugando maletas. Venía sin algo de tu auto. El ancho de todo el campo. Pensaba. Pensabas en el color de la maquina. Me lo pasé en el campo. Tranquila. Fue la radio puesta. Enseñaste aquí en la cocina. Recontada por el horno abierto. Mirando. Mirando pijamente la ampolleta con grasa. Fue él el que me dio la idea. Le dije. Va al gimnasio. Y claro. Decidí que ibas a comprar las toallas para el baño. La encontré enrolladas. Mostradas. Pegadas en la puerta de la puerta. Para que el gas no escapa por las latinas. Lo sé. No tenía por qué andas gritándome. Tenías buenas piedras. ¿Qué no copiabas? Me lo citaba. No podía dejar la puerta. Me lo citabas. Se quedaba por lo que hiciste esto. Y tú estabas ahí. Tendido en tu plazo con la nota. Lo sabía de la primera vez. ¿Dónde? ¿En la disco? No. La primera vez que viste la llave. Y yo te pegaba. Para que abres a ti. Pero tú. Solo te quede saber lo que se sentía. Si no me dejó de arrepentirme. Ni levantar la mano para cerrar la llave. Y yo te dije que nada. Solo tranquilidad. Te lo dije que rayaba sobre los muros de mi pieza. Te lo dije estas letras. Te lo dije. Te lo dije cuando robaba el supermercado. Te lo dije. Te lo dije ocultando en fotos. Que miraba a mi cara. Me quiero ir por ustedes. Para que me me gustan los jugadores. Para sentirnos la piel. Y hacer lo que nunca me tendría que analizar. ¿Cómo estás casada? ¿Y tú? ¿Cómo estás loco? Riéndote. Abrazándome. Festejando. Y mientras todo se le lavaba. Tú riéndose con la muerte en la mochila. Sí, me estás riendo. Ya es la hora que me haces mucho agua. ¿Qué tenía yo que recogía el alcohol? Retirar la sábana a bañar el alcohol. Y enojarme. Porque la segunda se había derramado en un piso de madera. Y el otro se hizo la tarde. Y el otro se hizo la tarde. Y yo todavía seguía conmigo. Díjole yo. Y abrí tu plaza. Arrumpar tu ropa y vaciar tu cojones. Y aún permanecía en orden. Siento que ya nadie estaba en su lugar. Cállate. Cállate. ¿Por qué tenía yo? Ingenuamente. Cállate lo yo. En realidad no se paga de la mano. Me dejaba saltar. Haciéndome creer que estaba salido. ¿Por qué tenía yo que ver con una electricidad se va a saltar tu cuerpo? Para ver si ha sido ahí hace un instante. Y no solo me estaba diciendo que estaba jugando conmigo. Para que se viviera un segundo tu ausencia. ¿Por qué tenía yo? Que subir hasta el piso 25. Buscar la puerta. Rechezar el café. Para avisar tu muerte. Buscar el lugar no salido en el cementerio. El traje. La corbata. Siendo que tú sabías que yo no tenía un gusto. ¿Por qué tenía yo que conocer? Tu cuerpo recostaba en una plancha metálica en la móvil. Cuando solamente lo había reconocido, recostaba sobre ese adentro. . Yo, aquella tarde, entrecambiaba la música y todo el grababa las cosas, y tenía que decirte que hablábamos. Cómo me pasó el tío, que cumplió el sonido del texto, solo porque se cumplió en la parte, pero cuando salí a buscar, después había nacido, y para llegar al final a mi propia radio, también salí. Cómo me pasó el tío, que mientras nos pusiábamos la avenida, yo caminaba por las veredas, y nos cruzaba por cinco años. Entonces entré al tío, y sentí que no somos nosotros los que han estado, creyendo por protegerse de las balas. Volví feliz para encontrarte, para decirte, pero ya sabía el tío. Solo había pronto estacionado, y ya salieron al tío, y me atusaban sabiendo que yo era mi cumpleaños. Y me atusaban tan fuerte que yo era mi cumpleaños. Cómo iba a saber yo, que lo último que iba a saber de ti, era tu casetín que buscaba al borde de la cama, y un golpe en la puerta. Y que esa tarde tenía que vivir lo que nunca había pensado. Cómo iba a saber yo, que el 24 de junio había que borraron el calendario para encontrarnos al día siguiente, y hacer como si nunca nada hubiera existido. Cómo iba a saber yo, que no tenía que contestar esa llamada, sino de tener ganas de que saliera, y decirte que el viaje siempre iba a ser igual. Que no me importaba los movimientos de la selva. Cómo iba a saber yo, que tu senso iba a ser para siempre. Ahora quemo las fotos, porque no me atrevo solamente a mi misma. Cien a las puertas, mis pies están congelados en mi mano al centro. Que no sepa mi familia, no podría soportar la ánimo de mi madre sobre mi hombro, y la voz pegada en el mar, porque la narizan como hacían un puñado. Que no sepa mis amigos, que lo traigan a sus dos besos para ayudarme y su pupila regatada de ánimo. Enfermera, que no sepa la pierda. Solo usted y yo, déjale que se escuché que me llamaban, que se escuché cuando sonaba el teléfono. Díganme que mañana me llengan para el teléfono. Que diganme que si sucede, ya se ve. ¿Quién hubiera dicho que estas victorias de otros iban a ser mías? Después de todo, yo dije que no fui, sin embargo quise ser. Si no por una vía, por lo menos por un rato, por un parpadeo. En cambio, hay mujeres que fui y ya no saben lo que puedo ser. Y esto no se apresionaba, a veces, sin personalmente. Hay deseos profundos y no largos que pronuncié como ordenadas. Hay fantasías que me prometí y desgraciadamente no cumplieron. Y otras que me hicieron lo que se prometieron. Hay rostros de verdad que duraron mi favor. Rostros que no vi, pero me siguieron desde las letras que los puse. Hay cuerpos de pente, almas del cubo, que vi o toqué. O simplemente puse a secar, a vivir, a gozar, a morirse. Pero además, está lo que refiere de lejos. Yo también escuché la paloma, que era la restitución. Yo también tuve un sueño, que era la desamoración. Yo también estoy con el espacio, que era la desamoración. Así pues, desde este misterioso confín de la existencia, los otros, mamararon como árboles, con níos o sin níos. Poco importa, no me dieron en ti, sino frutos. Esos otros están aquí. Sus poemas son mentiras de acuño, son verdades creosas. Están aquí, rodeándome, juzgándome, con las pobres palabras que en mí. Hombres que miran tierra y cielo, a través de la niebla. O si es un espacio, con la cabeza mirada, que ven en ti. Son otros, que están fuera y me viendo claro. Pero además, estoy en ellos. A veces tienen lo que nunca tuve. A veces aman lo que quise amar. A veces odian lo que estoy odiando. De pronto, me parecen lejanos. Tan remotos, que me da un verte que me la colían. Y los veo, mirados en jugueros indianos. Y otras veces en cambio, los siento tan cerca, que miro por sus ojos, y miro por sus manos. Y cuando odian, me alegro de sus rancos. Y cuando aman, me arribo en su alegría. Que no hubiera dicho que estas historias mías iban a ser las de otros. Nadie le saca todas las vidas a los enfermos o a los muribundos. La muerte es un acto de corzosos. Que ocurren hasta las mejores familias. La muerte es un acto de enferma. La muerte es un acto de enfermos. Ahora vienen algunos contened. hojad a monazón. Adelante. La muerte es un acto de enfermo. La muerte es un acto de enfermo. Necesitamos que un acto de enfermo. Un acto de enfermo en su cerebro. Gracias.